El señor José Luna Conde es panadero y nos contó que hace nueve años habló con el señor Víctor Ramírez Hernández, dueño de la pastelería Patti. Yo llegué a pedir trabajo, ellos me dijeron que sí, que me iban a pagar 270 diarios y que a él si cumplía, que me iban a dar todas las prestaciones. Asegura que pasaron los meses e insistía para que lo dieran de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pedí seguro, me dijeron que les faltaba una firma para darme de alta en el seguro, cosa que nunca ocurrió. El señor tiene toda su familia asegurada, pero aún los trabajadores no. El tiempo pasó y en enero del año en curso. Llego a trabajar el 18 y me encuentro con la noticia de que ya no hay trabajo para mí. Porque el asunto que ellos manejan, que yo me robaba la materia prima, cosa que no, pues no se puede. ¿Por qué? Porque tenemos cámaras de vigilancia. A decir del señor José, fueron argumentos falsos. Hace unos días platicó con una persona a quien no conocía y que le dijo ser el representante legal de la pastelería. No, no hay nada, no te vamos a dar nada. Hazle como quieras. Y acudió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, pero... No sé qué hacer, la verdad. Yo llegué, puse un pie en conciliación, pero no hay una barra de información que me informe, que me indique qué pasos a seguir. Acudimos a la pastelería Patti para platicar con quien contrató al señor José hace nueve años. El señor Víctor Ramírez. ¿Ramírez no está? ¿No está? No. Híjole, vengo a preguntarle sobre un despido. El señor José Luna, que está trabajando aquí en... Lo que yo pido es que alguien me asesore, que me diga cómo le vamos a hacer para cobrar mi liquidación. Para quien corresponda, Rubén Monroy. Lo que yo pido es que alguien me asesore, que me asesore, que me asesore, que me asesore. CC por Antarctica Films Argentina